Al compamar Saleto Roca Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mal acción Atacante yo no sé quién lo mandó Pero el de Torroca sé que se salvó No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba Ya no más recuerdos quedan de aquel día Que cicatrices venceron la librería Me la paso en Culichi todo el día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado Escuadra siempre bajada es la que me va a hacer el paro No soy malo, la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre le doy por el lado No, tranquilo, yo no soy malacopa En la bola me pusieron el Torroca Estoy con él y siempre me da la mano Es el hijo de Alfredo, el dos banderas de Taro Arriba la gerencia Arriba la gerencia Somos los gerentes Trabajando ando y puro pa' delante Soy movido, no me aplomo, hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida Pero vieran que con él se hace un desmadre Tengo un compañero, es muy arriado Yo le digo al lindo y nunca me deja bajo Los lugares que frecuento yo radico Llegan otros parecidos de refuego Pero al menos que sean puros camaradas Como muro quiera tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece no hay enemigos No me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja En un casino aquí traigo una lana